Bien, continuamos aquí con Tigrillos, mis amigos, aquí en el canal donde vive la música. Muchas gracias a todos los seguidores de Tigrillos. Espectacular la presentación en estas grabaciones. Bien, la monta del toro, mis amigos, y los Tigrillos en este programa. Ustedes, gruperos de corazón, los invitamos a todos los clubes de admiradoras, de todos los grupos, para que vengan. Este es su programa. Pueden venir, se pueden formar aquí, pueden bailar. Es completamente de ustedes. Diariamente transmitimos en vivo para nuestros amigos a través del Canal 2 y a través del Sistema Sky en América, en los países de habla hispana. Venga al potrero disco, en el centro de la ciudad de Monterrey. Aquí no necesitan pases, solamente hay que llegar temprano y cuando hay grupos como el que tenemos hoy, pues hay que agarrar la mejor localidad. Y está prohibido no aplaudir, quedarse sentado y no apoyar a su grupo. Nos vamos con Carta del Recuerdo. Vámonos con Tigrillos. Échale. Una carta de mando de recuerdo, para que tú comprendas que no te me olvidaré. Y que sepas que todavía me acuerde, que no se arrepenten, que no se me voy a dar. Una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, y que diga no te voy a olvidar. ¡Tú estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar. Que saben que son mi alegría, que son mi cariño, y ven en mi nombre. Una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, y que diga no te voy a olvidar. Una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, y que diga no te voy a olvidar. ¡Ay, mi amor! Solo quiero que no seas tan ingrato, y que tú me contes, para saber que yo, lo siento el dueño de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, y que diga no te voy a olvidar. Una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, y que diga no te voy a olvidar. Una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, una carta de mando de recuerdo, y que diga no te voy a olvidar. Una carta de mando de recuerdo, 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 y que diga no te voy a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!